Desde el Ministerio de Salud advierten de la presencia en la provincia de un brote de paperas. Sepa cuáles son los síntomas y las medidas preventivas. Los casos de paperas se venían dando más o menos 7 semanales y ahora estamos con 21. Esto es algo habitual en esta época del año. Esto quiero aclarar que no es solamente Tucumán que tiene este brote, sino que se da en un contexto en Sudamérica. Hay un aumento de parotiditis en esta época, también en la Argentina. Y bueno, Tucumán no es ajeno a todo esto. Lo más importante es la prevención, porque esto se puede prevenir. Tiene una prevención primaria que es a través de la vacuna, que es la triple viral, que tenemos que tener todos los niños al ingreso escolar, que seguro la mayoría la tiene, pero en algunos casos se pusieron la doble viral. Acá lo que protege es la triple viral. Y lo segundo, la prevención secundaria, cuando tenemos los síntomas, avisar, cosa de que los compañeros y demás chicos que estén alrededor no compartan los mismos utensilios, no compartan los vasos, los cubiertos, esas cosas que a través de donde se transmite. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, es dolor, dolor en la cara, inflamación de la región donde está la glándula parótida, que es esta zona, por la oreja, generalmente se levanta el lóbulo de la oreja, y fiebre. ¿De qué manera se contagia? Por la saliva, por la saliva. Se contagia por la saliva. Así que bueno, lo más importante es la prevención acá, ¿no? La prevención, contar a los chicos, sobre todo los que hacen deporte, se pasan la botella, toman de la botella, entonces ahí es donde se pueden transmitir. Donde veamos un caso de este tipo, de que tengamos el diagnóstico, que no evitemos el contagio de esta manera, ¿no? Es la mejor manera. Pero no es para alarmarse, pero sí es para tomar medidas, que son medidas preventivas. Y tenemos la herramienta más importante, que es la vacuna. ¡Gracias!